Para convertir porcentaje en fracción, primero, en la parte de arriba se coloca el que acompaña al porcentaje, o sea el 49. Ahora, como dice porcentaje, esto significa que se coloca 100 abajo. Ahora, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿ambos números se podrán dividir al mismo tiempo entre alguno de estos? No, ¿verdad? Porque 100, por ejemplo, solo se puede dividir exacto entre 2 y entre 5. Pero el de arriba, 49 no es exacto dividiendo ni entre 2 ni entre 5, por eso queda ahí.